7.16 minutos de la mañana. Richard Blanco, diputado por la mesa de la Unidad Democrática de la Asamblea Nacional, sigue con nosotros. Diputado, su opinión respecto de esta decisión del Ejecutivo de dar una semana libre para los trabajadores de la Administración Pública en el marco de lo que han denominado una campaña para el ahorro energético en el país. Esa no es la solución, como tampoco la solución es estar cerrando los centros comerciales para que cada quien implemente con sus dispositivos la posibilidad de tener electricidad. A mi juicio, Gabo, yo debo decirlo, y lo he venido manifestando, y por eso estamos solicitándole la renuncia al actual Presidente de la República, este es un gobierno de gente incompetente. Yo recuerdo que Jesse Chacon incluso dijo que le iba a pasar un tiempo en el Ministerio, que si no solucionaba el problema de la electricidad, simple y llanamente se iba. Aquí no se le da mantenimiento al sistema eléctrico venezolano. Yo recuerdo que hace exactamente ocho años se alertó desde Alianza Bravo Pueblo esta situación que íbamos a vivir los venezolanos. Yo llamo a la reflexión y que podamos algún día colocar alguna de las denuncias que nosotros hicimos y de las propuestas que se hicieron, como lo hizo, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros de Venezuela a través del programa Pensar en Venezuela, y lo alertó el alcalde metropolitano Antonio Ledesma para esa oportunidad, pero entonces dijeron que era que nosotros queríamos tumbar el gobierno. No, estructuralmente las acciones políticas, las prácticas políticas que se vienen haciendo desde la administración del actual régimen, simple y llanamente no han servido para absolutamente nada. Y no es el sistema eléctrico que le echa a perder su neverita y su televisor a la gente más humilde, o a las personas que hacen un esfuerzo para comprar sus aparatos electrodomésticos, sino que ocurre a todos los niveles de las políticas públicas de este gobierno que han fracasado. Este fin o este año, en lo que va de año, han ingresado a Medicatura Forense 180 seres humanos, producto de la AMPA que está desbordada en Venezuela. Y por más que tú le digas, por más que le ofrezca soluciones, simple y llanamente no quieren escuchar. Antes de pasar con algunos comentarios de la audiencia, diputado Blanco, ¿piensan desde la Asamblea Nacional investigar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la inversión que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo en Venezuela en los últimos 10 o 12 años en materia termoeléctrica, en lo que tiene que ver con la generación eólica en el país, que se había anunciado, por cierto, tenía la intención de reducir la dependencia de la generación hidroeléctrica? Y se han dado algunos debates y lo está dirigiendo en una comisión especial el diputado Jorge Millán, diputado por Caracas, que por supuesto ha venido trabajando y la próxima semana, luego de Semana Santa, va a presentar un proyecto de ley que impulsará el desarrollo eléctrico en Venezuela. Vamos a pasar, diputado Blanco, si le parece, con los comentarios de la audiencia. Hay mucha participación y Stenif Olivares ya está lista para presentarlos. Así es, Gabriel, muchos comentarios. Le damos nuevamente la bienvenida al diputado Richard Blanco. Vamos a iniciar con un comentario del señor Gerardo Muñoz. Él le dice, ilógico prorrogar un decreto que no fue aprobado por la Asamblea Nacional, sino por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué le contesta? Así es, bueno, eso lo estamos pensando, lo vamos a analizar esta semana y tenga la plena seguridad que lo que más le favorezca al pueblo de Venezuela es lo que vamos a hacer. Otro comentario del señor Carlos López le dice, lamentablemente los venezolanos votamos por un cambio y son las mismas caras, no han hecho nada. ¿Qué le contesta? Bueno, hemos impulsado algunos proyectos de ley que son verdaderamente fundamentales para transformar este modelo político en Venezuela. Los que no han querido aplicar políticas públicas para darle solución a los graves problemas de los venezolanos son los que administran los recursos y la logística del pueblo, que es el Ejecutivo Nacional, y quienes por desgracia dirigen a mala hora los destinos desde el Palacio de Miraflores. Por acá le pregunta arroba carlosambrano7, ¿quién, cómo y por dónde entran las armas a las cárceles del país que están mejor armados que algunos cuerpos policiales? Entran por la puerta, bajo la mirada complaciente de algunos funcionarios inescrupulosos de la Guardia Nacional y por el mal control que tiene el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Lo ha dicho la propia ministra y lo ha ratificado gente importante del oficialismo, como Freddy Bernal, que fue Coordinador Nacional de Policía. Por acá le pregunta arroba pegonzote. Diputado, ¿dónde están los ministros de Energía Eléctrica y los dólares aprobados desde el año 2007? ¿Serán investigados por la Asamblea Nacional? Están siendo investigados. Hay una comisión que la integra el diputado Jorge Millán y Freddy Guevara como coordinador o presidente de la Comisión de Contraloría. Deben estarse dando buena vida, si no en el imperio, en Europa, con los churupos de los venezolanos. Orlando Rosales le dice o le pregunta, ¿cuál puede ser la intención de prolongar el decreto de emergencia económica si la situación sigue igual? Bueno, tratar de seguir escondiendo su fracaso. Y nosotros lo hemos planteado claramente, si nosotros vemos que dentro de esa prórroga no existen elementos que vayan a darle solución a los graves problemas que tenemos los venezolanos, simple y llanamente que se olviden del tango porque, como dice el refrán, Gardel murió, no le vamos a autorizar ningún tipo de prórroga si no vemos que va a favorecer las necesidades de un pueblo que está sufriendo las vicisitudes, las malas políticas que ha aplicado el régimen. Luis Gil le comenta, la Asamblea debe legislar para resolver los problemas y no para complacer al PSUV. Así es, estamos de acuerdo. Es para complacer a los venezolanos, a la mayoría de los venezolanos que en este momento están viviendo momentos difíciles. Otro comentario de arroba jhp76 le dice, ¿cuándo va a empezar la solución? Porque pasan los días y no se ven resultados, porque hoy amaneció todo más caro. Bueno, estamos dándole solución. No voy a decir, como dicen ellos, que escasamente tenemos tres meses, pero hemos venido trabajando, se han hecho proyectos de ley y estamos insistiendo en que se debe respetar el poder legislativo como órgano contralor del Ejecutivo Nacional. Y nos hemos enfrentado. La gente, yo siento, en Venezuela, están orgullosos de los representantes que escogieron el pasado 6 de diciembre. Otro comentario de arroba orlando 855, ¿cuándo la Asamblea Nacional enviará la propuesta electoral de cambio de gobierno al Consejo Nacional Electoral? Bueno, ya enviamos el revocatorio y estamos esperando que se pronuncie. Tengan la plena seguridad que estamos interesados, al igual que la mayoría del pueblo de Venezuela, de salir de esta pesadilla que significa tener al señor Nicolás Maduro dirigiendo los destinos de Venezuela. Por acá le pregunta Carlos Zambrano, ¿por qué altos funcionarios del gobierno no salen en fotos con pranes sin que pase nada? El que tenga iris, que vea. El que tenga iris, que vea. Y el que tenga ojos, que vea. Bueno, a nosotros se nos acusa de que salimos en fotos con gente que se atraviesan en actividades públicas y resulta ser de que ellos aparecen con narcotraficantes, aparecen con pranes, aparecen con los que le da la gana y no pasa absolutamente nada. El pueblo sabe, el pueblo es inteligente en ese sentido. Por acá le comenta Freddy Candanga, ¿hasta cuándo las emergencias? Nada se soluciona, la escasez de medicinas cobró ayer una nueva víctima. Esto ya no se aguanta. Esto ya no se aguanta y por eso el presidente de la República debe renunciar. Usted, presidente, debe renunciar por este tipo de comentarios que se hacen permanentemente en Venezuela. Es que acaso usted no ha despertado de las malas políticas públicas que ustedes han implementado y del llamamiento que le hace un pueblo que en este momento está en un hervidero. Ojalá y Dios quiera que podamos salir por la vía democrática. Y que usted le haría un gran favor a los venezolanos renunciando a la mayor brevedad posible de esas políticas que usted viene implementando que no llegan a ningún lado en la población venezolana. Seguimos con más comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter arroba primera página. Arroba Farrik se le pregunta ¿Cuándo interpelan a Iris Varela para que rinda cuentas de cómo gobiernan en Aragua el PRAN, el niño guerrero? La hemos invitado tres veces. Aquí le vuelvo a llamar porque ahora como ustedes ven a Globovisión permanentemente porque están interesados de lo que se habla en Globovisión porque nos han abierto a nosotros la posibilidad de explicarle al país lo que está ocurriendo en Venezuela. Le digo, señora ministra, entienda que el poder legislativo es autónomo. La he invitado tres veces. Usted me mintió. Usted dijo que iba a ir a la Asamblea Nacional. Prepárese para ir. Porque de lo contrario no es ninguna amenaza porque nosotros no somos un poder de Inquisición sino queremos colaborar con su ministerio pero si no va, tendremos que aplicarle las sanciones que están establecidas en la ley de comparecencia. A mí no me van a sancionar porque usted no vaya. Yo tendré que hacer lo propio para que aprenda a respetar a este nuevo poder legislativo que fue escogido por la mayoría del pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre. Diputado, por razones de tiempo un último comentario de arroba Humberto 1255. Él le pregunta ¿Por qué si el herido y testigos de la masacre de Tumeremo dicen que Sevin, Guardia Nacional y Policía dispararon, el defensor del pueblo no? Ah bueno, porque el defensor del pueblo tiene una franela roja que se ha colocado permanentemente y pareciera que en vez de defender al pueblo defiende es al partido de gobierno. Diputado, nos queda muy poco tiempo para finalizar la entrevista pero antes me gustaría también su apreciación sobre esta ley que ya empezó a discutir el Parlamento Nacional en su condición de presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional van a restringir el uso de teléfonos celulares y de internet en los centros penitenciarios del país. Claro, porque se están cometiendo hechos delictivos que son coordinados desde los centros penitenciarios hacia el exterior de los mismos centros penitenciarios. Hay gente que dice, por ejemplo que le han robado su vehículo y que tienen que pagar vacuna en centros penitenciarios en San Juan de los Morros en Tocorón mientras observamos un sistema penitenciario deficitario donde existen discotecas donde la gente disfruta donde hay francachelas ese no puede ser el sistema penitenciario en Venezuela. Fue aprobada en primera discusión ¿Y para cuándo se espera sea sancionada ya por el Parlamento Nacional? Yo creo que pudiéramos esperar más o menos un mes porque primero tenemos la ley de amnistía para nosotros es un compromiso ya lo vamos a discutir en segunda discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela aprovecho a decirle a los presos, perseguidos y exiliados políticos venezolanos a Antonio Ledesma que estén justamente presos a nuestro amigo y hermano Manuel Rosales a Leopoldo a los gloriosos estudiantes universitarios que esperen que es cuestión de tiempo para que nosotros aproblemos esa ley de reconciliación política y de amnistía para que todos ellos puedan abrazar la alegría de ser libres estamos trabajando hay obstáculos hay escollos importantes que nos han colocado en el camino pero estamos dispuestos a vencerlos Reconoce usted diputado en solo 10 segundos ya para despedirnos el trabajo que se ha venido haciendo por ejemplo en los centros penitenciarios que cuentan con el llamado nuevo régimen penitenciario en Venezuela que ha sido calificado por algunos desde el propio gobierno como positivo bueno lo que he escuchado del propio Freddy Bernal es que dentro de los centros penitenciarios se cometen delitos es muy poco lo que se ha hecho debo decirlo ahora si tenemos un ministro que no asiste a la asamblea nacional para que explique lo que ha hecho en materia penitenciaria muy poca respuesta debería darte yo en este momento a tu interrogante 727 minutos de la mañana diputado agradecido que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros el diputado a la asamblea nacional Richard Blank Gracias